En la resolución hay una serie de medidas paliativas que si bien no son con donación de deuda, sí es una prórroga importante para todos los contribuyentes relacionados con la actividad agropecuaria en la provincia de Corrientes y Misiones, así que estamos incluidos. Cuando hablas de AFIP, estamos hablando de todo lo que son retenciones, que son impuestos, que se paga ahí. Sí, hay una prórroga en la presentación y en el pago del saldo que debe pagar las declaraciones juradas. Tanto de monotributo, bienes personales, impuestos a las ganancias, IVA, estas declaraciones juradas, aunque se presenten fuera de término, no van a generar una multa por falta de cumplimiento del deber formal de presentación. Y si esa declaración jurada da a pagar, no va a generar los intereses, porque se corrieron los vencimientos. Por ejemplo, los vencimientos de marzo y abril de estos impuestos van a operar en enero del 2023. Más de un año, casi un año. Casi un año. Los de mayo y junio van a operar en febrero del 2023, y así en mayo del 2023 van a terminar de vencer los impuestos y las declaraciones juradas del año 2022. Bueno, para hacer esa declaración jurada, ¿qué necesitan? ¿Dónde se presenta? Se presenta a través de la página de AFIP, con clave fiscal. Hay un servicio de AFIP que se llama Emergencia Ignea Corrientes. A través de ese servicio con clave fiscal. Desde el 7 de marzo, los contribuyentes que tengan actividad agropecuaria y que estén en la provincia de Corrientes o Misiones, van a aparecer categorizados de oficio con un código especial. Y los contribuyentes que tengan ese código especial, que es el 534, van a ser los que pueden gozar de estos beneficios. Ah, justo te iba a preguntar, ¿para quién era el beneficio? El beneficio es para todos los contribuyentes que tengan actividad agropecuaria, actividad primaria, forestal, ganadera, relacionado con la actividad agropecuaria, dentro de la provincia de Corrientes y Misiones, que aparezcan categorizados con ese código en el sistema registrante AFIP. Si algún contribuyente no apareciera registrado, porque puede pasar, se hace una presentación digital, se anexan las pruebas de que está en situación de emergencia y AFIP va a analizar el caso y es posible que lo incluyan categorizándolo con ese código. Independientemente de si se incendió el campo o no, estando en corriente con la sequía también... Exacto, es independiente porque la categorización lo hace de oficio AFIP de acuerdo a la actividad que tiene declarada y de acuerdo a las localidades. Esquina está en el listado de localidades del decreto de la resolución de AFIP. Así que estamos incluidos en... Estamos hablando de, bueno, esquina... Me preguntan, clave fiscal, ¿qué nivel? Clave fiscal, nivel 2 y 3. Bueno. Bueno, las consultas, aprovechamos ya, te pueden hacer... Ahí está tu teléfono y también en el estudio Álvaro Esgati ahí por... Roca 831. Bien. Hay algunos casos que me gustaría por ahí mencionar, importantes, que tienen que ver con la emergencia. El monotributo. Hay muchos contribuyentes, somos muchos los contribuyentes monotributistas de actividad agropecuaria. El monotributo también se coge al vencimiento. O sea que el monotributo de aquellos contribuyentes que estén categorizados, con el código que hablamos, no van a generar intereses si no pagan hasta el vencimiento que es en el 2023. Entonces es una noticia importante. Está bien. No va a generar interés. Y aquellos, por ejemplo, a los que se les haga por débito automático el cobro del monotributo, porque lo decidieron así con el banco, se puede ir al banco y solicitar que se dé de baja el débito automático porque lo van a pagar el año que viene con el vencimiento prorrogado. Cuando hablamos de ese impuesto, ¿qué otro impuesto incluye en cuanto a...? Incluye IVA, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales. Todos los impuestos nacionales, contribuciones patronales también, no así ART, que hay que pagar los sí o sí, y la obra social, que los empleadores deben pagar. Lo que sí se prorroga es el pago de las contribuciones patronales. Está bien. Y lo que tiene que ver con impuesto rural, eso es aparte, ¿no entra dentro de esta emergencia? Lo que es renta decimos. Eso es provincial, hay un decreto, el 343 del gobierno de la provincia, que exime, eso sí, no se paga impuesto. En el caso de AFIPA hay una prórroga. En el caso de rentas de corrientes no se paga, se exime del pago del impuesto. Directamente. No es que se corre el pago, lo aclarando, ¿no? Que se corre el pago y que el año que viene lo tienen que pagar este año, no se va a pagar. No, en el caso de rentas se exime del impuesto. Estamos hablando del 2022. Estamos hablando del año 2022. Y bueno, aclaramos que la actividad agropecuaria tributa a tasa cero en la provincia de Corrientes, por lo tanto la actividad agropecuaria no paga. Entonces, lo que sí paga la actividad agropecuaria es el impuesto inmobiliario, que es lo que más beneficia y es para aquellos productores de menos de 2.000 hectáreas. Claro, para los pequeños, ¿qué son medianos, pequeños, qué son considerados ahí? Y hay medianos de menos de 2.000 hectáreas. Depende, el mediano pequeño tiene que ver más con la facturación que con la cantidad de hectáreas. Bueno, por suerte, más allá de toda esta emergencia y demás, llegó un poco de lluvia también, un poco de alivio, así que ojalá que por el tema del invierno, con la pastura, sé que están trabajando ustedes con pastura también. Te saco por ahí un poquito para los que están haciendo el Libertador, pero bueno, eso vamos a hablar después con Gustavo Vidal. Sí. Bueno, sé que algún otro consejito que quieras para los monos tributistas, que quieras cerrar por ahí la idea. Sí, otra cosa que puede pasar también a cualquier contribuyente, no solo a uno tributista, relacionado con la actividad agropecuaria y con esta resolución que estamos hablando, son los planes de pago. Nosotros, si nosotros como contribuyentes tenemos un plan de pago, a la segunda cuota impaga caduca el plan, el plan CAE. Con esta resolución de emergencia no van a caducar los planes por falta de pago. Si bien en algún momento se va a tener que pagar la cuota, pero no cae el plan. Está bien. Alguna otra cosa importante también es que se suspenden las intimaciones a todos los contribuyentes categorizados. Se suspenden los embargos, si algún contribuyente tiene un embargo, puede ir al banco a pedir que se levante el embargo por la situación de emergencia. Todas las medidas cautelares quedan paralizadas hasta el año que viene. O sea, un montón de beneficios, más allá de este desastre que ocasionó todo esto, tanto la sequía como los incendios forestales, un alivio bastante importante. Y es un alivio importante. ¿Cuánto impuesto? Acercarse al banco de la provincia de Corrientes. El banco de la provincia de Corrientes está ahora tomando datos de aquellos empresarios o productores que quieran solicitar los créditos y los contactan con el FIDEPOR. ¿Y las tasas ahí, cómo son, se sabe? La tasa es del 19% fija. Bueno, y lo que tiene que ver con todo lo que hablaste, lo de la dirección de la producción, que el otro día pasábamos una entrevista acá también de declaración jurada, es independientemente de esto, digamos. Es independiente de AFIP. Es independiente de AFIP, no así de rentas de Corrientes. Muy bien, creo que queda claro, nos sirve a todos. Obviamente que la gente va a tener la posibilidad los miércoles de todos estos temas que tienen que ver con la economía, con los tributos y con todo. Así que, Karina, la verdad que te agradecemos un montón y no llegó más nada. No, por ahora no. No, no, ya se van a acostumbrar. Es decir, no tienen que acercarse ahí al estudio, hablar con Karina, con Graciela, ahí en el estudio. Sí, o nos mandan un mensajito o acá al programa. Hay que tener en cuenta también que, bueno, cada situación es particular, cada contribuyente es particular, pero hay algunas cuestiones generales que se pueden conversar, digamos, más allá de la particularidad de cada uno. Y en todo lo que es esto de AFIP, puedes tener 5 hectáreas como puedes tener 20.000. Exacto. No tiene que ver con el tamaño de la empresa ni con la facturación, sino que tiene que ver con la zona, con la localidad donde está localizada la empresa y con la actividad. Es importante que la actividad que tiene declarada en AFIP esté considerada en emergencia dentro de las localidades mencionadas. Buenísimo. A disposición para lo que necesiten. Muy bien, Karina, muchísimas gracias. Creo que va a ser muy importante tu aporte. Así que...